OMS declara que el nivel de vacunación anticovid en Europa está lejos de ser suficiente para evitar rebrote. El actual nivel de vacunación en Europa no basta para evitar un resurgimiento de la pandemia, advirtió el jueves la Organización Mundial para la Salud, instando a evitar el error que provocó el aumento de casos en el verano de 2020. Según la sección Europa de la OMS, que incluye a 53 países y territorios, algunos de Asia Central, un 30% de la población de la región, ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna anticovid y un 17% está completamente vacunada. Aunque hemos llegado lejos, no hemos llegado suficientemente lejos, dijo el director de la OMS en una rueda de prensa. La vacunación está lejos de ser suficiente para proteger a la región de un rebrote, La distancia hasta alcanzar al menos un 80% de la cobertura en la población adulta es considerable, añadió. El responsable sanitario indicó que la región ha registrado un declive general de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos en los dos últimos meses. Por primera vez desde el otoño boreal de 2020, la semana pasada no se superaron en la región los 10.000 fallecidos por COVID-19 en siete días, esto según la OMS Europa. De igual manera, el director de la OMS para esa región hizo a los países evitar el error de levantar las medidas prematuramente. En el transcurso del verano pasado, los casos aumentaron gradualmente en los grupos jóvenes de edad y se trasladaron a grupos mayores, contribuyendo a un rebrote devastador, confinamientos y pérdidas de vidas en otoño e invierno de 2020, dijo el director. Por ello, animó a los países a contar con las lecciones del año anterior, actuando rápido ante el crecimiento de casos, ampliando el testeo y rastreo de contactos y logrando rápidamente tasas muy altas de vacunación en poblaciones más vulnerables. Además, la OMS recordó su inquietud por la circulación de nuevas variantes, como la Delta, inicialmente detectada en India, que se sospecha más contagiosa y más resistente incluso tras la primera dosis de la vacuna. Gracias. Gracias.